Vamos a abordar el tema de lo que les está sucediendo a los docentes universitarios. Ustedes saben que venimos comentándolo, leyendo los comunicados, especialmente de la COAT, contándoles que hay una división a nivel de quien podríamos llamar la federación de base, que es la histórica CONADU, con sus divergencias. Y bueno, facta cosas que después los docentes de gran parte del interior del país, y no sé si de Buenos Aires, ahora le vamos a preguntar a Beatriz Introcaso, no están de acuerdo. Y entonces ahí vienen los problemas y ahí tenemos, por ejemplo, la medida de fuerza que se está llevando a cabo esta semana. Beatriz, ¿cómo estás? Buen día. Hola María Herminia, buen día, ¿cómo va? Bien. Bueno, no sé si introduje bien el tema. Sí, 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 introdujiste bien. En realidad el malestar original sí se debe efectivamente a la oferta salarial que nos hicieron, que consiste en un 30% hasta junio. O sea, 16% en marzo, 7% en mayo, 7% en junio. Cosa que, mirada así aisladamente, es como que ya queda corta respecto de lo que se prevé de la inflación este año hasta junio, que ya supera el 40%, lamentablemente. Pero eso además se acumula a una pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios de muchos años. Y que se terminó de consolidar en el 2022 con la firma también de una paritaria a la baja que nos dejó 10 puntos atrás de la inflación. O sea que, sobre esto, ya nos ofrecen esto que no, digamos, de ninguna manera nos cierra. Claro. Entonces, bueno, la cuestión de base es esa. Y como vos estabas mencionando también, a eso se le suma el hecho de que la conducción de la Federación CONADU esté firmando eso a espalda de la docencia de todo el país. Porque nosotros acá en Rosario hicimos una votación hace ya tres semanas, más o menos, cuando hubo el ofrecimiento. Contundentemente la rechazamos. Pero no solamente eso ocurrió acá en Rosario, sino que ocurrió en gran parte del país. Tenemos ahí un mapita con las provincias pintadas de donde se rechazó esta oferta. Y está casi todo el país pintado. Realmente entonces es, bueno, más que sorprendente, ya te diría a esta altura indignante que se firme esto. ¿Por qué CONADU hace esto? Bueno, en realidad yo estoy dentro de la cabeza de feo. Pero te puedo decir que hay varias cuestiones. Una que tiene que ver con, bueno, nosotros decimos que CONADU se está comportando directamente como una oficina del ministerio en este momento. Es decir, le hace las cuentas al gobierno. Dice, bueno, sí, el gobierno no tiene en este momento porque, bueno, también por otras cuestiones que nos atraviesan y que también quisiéramos poner sobre la mesa, como tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario y demás. Bueno, entonces no hay plata. Entonces, bueno, siempre lo mismo. El hilo se corta por lo más delgado. Terminamos perjudicados trabajadores y trabajadoras. Eso por un lado. Por otro lado, hay una cosa que nosotros, se llama cuota solidaria y que nosotros solemos decir, al fin y al cabo, es como un soborno. Que la federación que firma se lleva el 1% de la masa salarial en juego. Para una federación es mucha plata. Entonces, en este caso, bueno, CONADU firma, se lleva toda esa plata que, por supuesto, no la reparte, ¿no? Entonces, también la firma, decimos nosotros, está cruzada por eso. Y cuando las cosas están divididas así, ¿no? Porque ustedes no están solos. Bien, hablaste de ese mapa de la República Argentina, donde muestra las divergencias con la conducción de CONADU. A la hora, por ejemplo, de un tema tan sensible, además del bolsillo, o que está emparentado, o en la misma línea, que es la obra social. ¿Qué ocurre? Sí, bueno, ese es un tema muy complejo también. Porque las obras sociales universitarias tienen una ley aparte, digamos. No se corresponden con la ley de obras sociales sindicales ni con las privadas. Y estas leyes aparte hacen que, bueno, que lo puedo decir así en dos palabras, hacen cualquier cosa, digamos. O uno no sabe a qué está sometido. Porque reconocen o no reconocen distintas prácticas de acuerdo a lo que se le ocurre al consejo directivo de cada una de las obras sociales. Y de alguna manera, también podemos decir que los docentes, y para todos los trabajadores de la universidad, pero en particular el planteo lo hacemos desde la docencia. Estamos presos, de alguna manera, porque no podemos, digamos, si trabajamos en otros lugares, por ejemplo, no podemos derivar los fondos que se nos descuenta de obra social a otras obras sociales. Ni viceversa tampoco. Entonces, es como que, bueno, tenemos unos descuentos que además son grandísimos, porque la ley dice 3%, ¿no? A quienes tenemos dedicaciones exclusivas, o sea, que trabajamos 40 horas semanales, es efectivamente el 3% de nuestro salario. Pero a quienes tienen dedicaciones simples, que realmente cobran una miseria, porque de eso estamos hablando también, resulta que les descuentan el 3% del equivalente a una dedicación exclusiva. O sea, tienen que multiplicar por 4 su salario y después les descuentan el 3% de eso. O sea, que en definitiva sería como el 12% de su salario que le están descontando. Entonces, la situación es gravísima, porque justamente, siempre vuelvo a decir la misma frase, el hilo se corta por lo más delgado, quienes menos recursos tienen y más necesidades, son quienes más tienen que pagar. Y la pregunta clave, ¿no? De feo, ¿por qué sectores está bancado? En el sentido, hablo de los números, ¿no? Porque siempre hay elecciones, siempre se deben presentar alternativas. ¿Dónde reside el poder como para seguir manteniendo, a pesar de toda esta disconformidad, su Secretaría General? Mira, yo en este momento yo te diría que de feo es de feista. No está como bancado por un partido, sino por un montón de sectores que detentan el poder ahí. Vos hablas de las elecciones, pero bueno, las elecciones dentro de la federación se hacen en un congreso con representantes congresales de todas las asociaciones de base. Lo que ocurrió en el último congreso realmente fue un proceso muy, que nosotros decimos fraudulento, donde ellos armaron una junta de poderes ahí que avalaba o no el ingreso de determinados congresales de acuerdo a si iban a votar a de feo o no. Básicamente era eso. Entonces, había asociaciones que tenían congresales designados y decían, no, de esto no entran tales, entran cuales. Realmente fue un proceso horrible. Nos retiramos más de la mitad de los congresales y entonces en esas condiciones fue que se resolvió la votación y que terminó nuevamente siendo de feo designado. Beatriz, vos hablaste sobre, en dos o tres oportunidades, como estamos presos de estas circunstancias. Se me ocurre que también al tener la representatividad mayoritaria por ley están presos de la imposibilidad de formar, usando una figura vulgar, rancho aparte. Bueno, ahí no tanto quizás. Porque, digamos, en realidad, bueno, por el momento sí es quien nos representa, pero como bien te venía diciendo que habemos muchas asociaciones de base que estamos no solamente rechazando la oferta, sino rechazando la forma de actuar de feo, que se maneja también en forma inconsulta, que hay muy poca democracia interna, que tiene que ver con todo esto que te venía contando de estos procesos fraudulentos. Entonces, todas estas asociaciones nos estamos reuniendo. Hemos conformado el FAB, el Frente de Asociaciones de Base dentro de CONADU. Y te hablo de universidades grandes. Está Rosario y también está Córdoba, está Mar del Plata, está Nordeste, está Río Cuarto. O sea, hay mucha docencia representada en estas asociaciones de base. Nos estamos reuniendo justamente para ver cómo nos plantamos ante esto. En principio te digo, estos paros que estamos realizando, coordinados con todas estas asociaciones y con las de CONADU Histórica también, de alguna manera me parece que están haciéndole abrir los ojos a DFO, porque ya está anunciando que va a pedir una reapertura de la paritaria. Es una paritaria que él mismo acaba de firmar hace 15 días. Entonces, si no es por esta fuerza que estamos haciendo, no se entiende por qué está hablando de eso. Y por otro lado, bueno, también estamos pensando qué vamos a hacer institucionalmente, digamos. Formamos una nueva federación, si de alguna manera articulamos con las que están en la histórica. Es decir, bueno, ahora va a haber en Rosario una reunión de estas asociaciones de base, 14 y 15 de abril, y justamente vamos a estar discutiendo estas cuestiones. Así que, bueno, no es tan así que estamos presos, sino que, bueno, estamos viendo cómo dejamos de lado esta situación que ya tiene muchos años de perjudicarnos. Te agradezco las explicaciones, porque a veces cuesta fundamentalmente a quienes no nos siguen el día a día de la docencia y por ahí, uy, pero bueno, y paro, y una semana, y los chicos. Pero a veces hay razones muy fundantes, ¿no?, para medidas extremas. Claro, claro, bueno, eso es lo que viene sucediendo, y sí, este paro parece también muy contundente, de repente una semana completa, pero muestra todo este malestar del cual estamos hablando, porque, bueno, hicimos una votación que fue bastante masiva, el 93% de la docencia que se expresó ahí lo hizo por continuar haciendo paros, este tipo de modalidad de la medida, y dentro de las opciones la más votada fue esta, de hacer una semana completa. Así que, estamos de paro. Y la última, ¿la docencia concurrió en forma masiva? ¿Participó de estas decisiones? Sí, sí, sí. 1.658 compañeros expresaron en la votación, lo cual es un porcentaje bastante grande respecto de las votaciones que hacemos siempre, y, bueno, como te digo, en este sentido, y ahora también esto se está notando en las facultades y escuelas medias, este, que el paro tiene mucha adhesión. Beatriz, muchísimas gracias, ¿eh?, un cariño muy grande. Bueno, de nada, cariño para ustedes, hasta luego. Gracias. Beatriz Introcaso es la secretaria general de la COAD de los docentes universitarios de aquí, de Rosario, dando detalles desde otros ángulos por qué se llega a esto, ¿no? El tema es salarial, el tema en su correlato es de obra social, y el tema es, bueno, un manejo prácticamente unipersonal del secretario general de FEO, que, bueno, ha firmado a la baja, según los docentes, los salarios, y, bueno, estas movidas que están haciendo sectores del interior del país lo llevarían a pedir la reapertura de paritarias que hace pocos días firmó para atender esta situación. Gracias.